Tag Vallenato de Luis Mateos, si se la saben todas, yo necesito hablar muy ebriamente con usted. Y cuando pienso en ti, si no lo logró, me tocará solito resignarme, volver a enamorarme. Te olvidaré, lo prometo ante Dios, te olvidaré, adiós falso amor. No, no la voy a olvidar, no la puedo olvidar, porque ella se metió en mi piel. Cómo ocultar lo que siento por ti, cómo negar que es tan grande el amor. Me haces tanto, tanto daño, que no sé cómo evitarlo. Amor imposible lo que hay entre los dos, y si es imposible eso que lo diga Dios.